Real Mención para mí es una organización internacional que engloba un conjunto de programas que se dedica a hacer el bien, que está conformada en su mayoría por jóvenes, con un corazón grande que quiera ayudar a los demás. Me gusta mucho estar con mis amigos, es un trabajo, ir a las fiestas, me gusta mucho el deporte, estar en el gimnasio, me encanta estar con mi novia, pero lo que más me gusta es poder servir a los demás, servir a los demás. Me gustan muchas cosas, salir con mis amigas, correr, me gusta ir al cine, me gustan las películas de terror. Me encanta jugar tenis, cantar, bailar, bailar, nada más me lo hago, ir a las luchas, conocer amigas, me encanta estar cerca de las niñas. Pero lo que más me gusta es ayudar a los demás, ayudar a los demás. Me gusta mucho viajar con mis amigos, con la gente que quiero, los colores de las ciudades. Pero lo que más quiero y lo que más me gusta es servir a mi país. Es servir a mi país. Me encanta estar con mis amigos, me gusta ir al antro, me encanta jugar fútbol. Soy muy aficionado de los deportes, fútbol, tenis, trabajar en soñar despierto. Me gusta mucho ir al estadio, he practicado desde siempre el básquetbol. Pero también me gusta estar con ellos. Red Misión es una oportunidad para hacer el bien. Es una oportunidad para hacer el bien. Red Misión, 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 una oportunidad para hacer el bien. Gracias.